Dios mío Dios mío, ven al humilde corazón Ven hazlo a entrar en razón Que de amor nadie se muere El diablo me ha suelto y se vistió de mujer Para hacerme enloquecer Y sé que lo está logrando Y yo no puedo verla lejos Ni cerca de mí Es que me hago pipí Si ella me está manoseando Si no la tengo conmigo me enfermo Siempre en las noches tocar su cuerpo Entonces llega el insomnio Y ya lo duermo Mamá Aquí está Tito Y bienvenido Rodríguez Los dos ciegos Que se le escaparon al diablo Oye Fue Lucifer El que hacia ti me mandó Para que yo encuentre en ti Lo que a mí nadie me dio Ay si usted la viera Es una fiel en la cama Me olvido que tengo esposa Me pierdo por tres semanas El diablo anda suelto y se vistió de mujer Para hacerme enloquecer Y sé que lo está logrando Yo no puedo verla lejos Ni cerca de mí Es que me hago pipí Es que me hago pipí Si ella me está manoseando Si no la tengo conmigo me enfermo Siento en las noches tocar su pelo Entonces llega el insomnio Y ya lo duermo Me muerde todo el cuerpo No deja que se apague Me come todo a besos No se le quedan detalles Me muerde todo el cuerpo No deja que se apague Me come todo a besos No se le quedan detalles Y muerde todo el cuerpo No deja que se apague Me come todo a besos No se le quedan detalles Y muerde todo el cuerpo Gracias por ver el video